Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Didi. Antes de empezar te animo a que te suscribas al canal y que si te gusta el vídeo me regales un like. Como puedes haber visto en el título, hoy voy a hacer un mini haul de la página web de Falofa. Si no sabes lo que es Falofa, la verdad es que yo hace poco lo descubrí por Instagram porque los vi anunciados allí y cuando me contactaron por mail para hacer una pequeña colaboración, la verdad es que me puse muy feliz porque ya la había visto anunciado como os dije en Instagram. Si tú no sabes lo que es Falofa, es una página web de ropa asiática, tiene precios bastante económicos, los envíos son súper rápidos y el servicio de atención al cliente la verdad es que es súper bueno, al menos este fue mi caso. Deciros también que si os gusta alguna de las prendas, os dejaré todos los links en la cajita de descripción para que podáis ir directamente y también os dejaré un enlace a su página web para que podáis ver todos los estilos porque de verdad son súper bonitos. Si os interesan sus prendas y queréis compraros algo, os tengo un código de descuento que sería Didi08. Deciros que por este código no me llevo nada, simplemente es por si queréis compraros algo que al menos os salga más económico. De verdad, espero que os guste mucho el vídeo, yo no me voy a enrollar más y ¡dentro vídeo! Antes de empezar con las prendas, deciros que aunque esto sea una colaboración, mi opinión va a ser súper honesta. Os voy a ser muy sincera y os voy a explicar mi opinión acerca de los precios que tienen los tejidos, las prendas en sí y así os puedo dar un poquito más de información antes de que podáis comprar cualquier ropa. El primer conjunto que os voy a enseñar es este de aquí. Este tiene un coste de 12,23 y te vienen dos piezas. La parte inferior que sería un pantaloncito y luego la parte de arriba tiene como una camiseta que la puedes llevar tanto cerrada como abierta y debajo llevar un top. Este estaba en color azul, tenía la talla SMXL, XXL y XXXL. Está en bastantes tallas para, depende de qué chica lo quiera coger, que pueda tener su talla disponible. Y la verdad es que es bastante fresquita. Está hecho de poliéster y la verdad es que es un tejido bastante transpirable. Me gusta mucho cómo queda. A mí me gusta llevarlo con la camiseta abierta y debajo llevar un top, así como con unas bambas. Lo único que el pantalón me viene un poquito estrechito. No sé si a lo mejor una M me hubiese quedado mejor. Tendré que dar un poco de sí esto de aquí. No hay problema porque como esto se puede estirar, yo creo que lo puedo dar un poco de sí y que me vaya un poco más anchito porque si no voy demasiado apretada. Y luego la parte de arriba es bastante anchita. La parte de arriba no vais a tener problema, simplemente tener en cuenta la parte de abajo. Pero la verdad es que es un color bastante bonito. Yo me imaginé poniéndomelo, pues no sé, para ir a la playa, a la piscina. Es algo que se seca súper rápido. Y en cuanto al precio creo que está bastante bien porque tenéis que pensar que son dos prendas, no es únicamente una. Entonces queda bastante económico. Y esta prenda en sí, sí que me la compraría. Ya me la probé y la verdad es que me gustó mucho como me quedó. Os dejaré un vídeo para que podáis verlo. Y como os he dicho, si os gusta, os dejaré los links también para que podáis ir a comprarlo directamente. El siguiente conjunto que os voy a enseñar es este de aquí. Este la verdad es que me gustó muchísimo como quedaba. Y tenía un coste de 19,97. Y de nuevo te vienen dos prendas, la parte de abajo y la de arriba. Está hecho de poliéster y de algodón y es bastante flexible la tela. Así que si os viene un poquito justo no hay ningún problema. La parte de abajo sería esta de aquí. Es una faldita que se lleva como por encima del ombligo. Como os he dicho, es súper flexible para verano. La verdad es que es muy, muy fresquita. La tenéis en varios colores. Creo que estaba en blanco, amarillo, rosa, lila y azul. Yo lo pedí en color amarillo porque creo que es el que más resaltaba así como para verano. Pero lo tenéis en todos estos colores. Y de nuevo me gustó muchísimo como quedaba. Como os he dicho, esta sería la parte de abajo. Y luego la parte de arriba sería como una camiseta. Es como una camiseta bastante estrechita y cortita de abajo. Y luego os viene con unos botones que los podéis abrir o cerrar. Pero la verdad es que la calidad de esta tela me gustó muchísimo. Sobre todo para verano. Porque transpira mucho y creo que es bastante ponible. Esto con unas botas, con un zapato más arreglado. Depende de para dónde vayas a ir. Me gustó mucho. Me recordó a los modelos que utilizan las tenistas para poder jugar. Lo único que la parte de abajo pues es un poco más estrecha. No creo que esto funcionase para jugar al tenis. Pero para ir a dar una vuelta, tomar algo. La verdad es que me gustó muchísimo. Bueno y por último se me olvidaba deciros que esta prenda es talla única. Vais a tener la tabla de tallas para que os podáis hacer una idea si os va a quedar bien o no. Porque estuve mirando si tenía más tallas. Pero esta sería talla única. Creo que es la única prenda que no tenía distintas tallas para poder escoger. Y lo siguiente que os voy a enseñar es este mini vestido. Con cola de pez y con cuello en V. Este tenía un precio de 14,27. Estaba en la talla S, M, L y XL. Yo en todo me pedí la S. Exceptuando el conjunto de antes que era talla única. Me va muy grande. Lo voy a tener que arreglar seguramente. Lo malo es que no hay tallas inferiores. Entonces si tú tienes más o menos el mismo cuerpo que yo, te va a quedar grande. Así que o bien lo compras y lo tienes que arreglar o no te lo compres porque te va a ir grande. En la chica se veía súper estrechito. Le quedaba súper bien. Pero a mí me queda muy grande. La parte de la barriga que es lo que se tiene que ver hace como mucha bolsa. Y la parte de arriba también. Al igual que las otras dos prendas os he dicho que me encanta el tejido que tiene. Esta la verdad me dejó un poquito que desear. Porque te tienes que poner ropa interior que sea de color carne. Y que sea lo más finito posible. Porque si no se va a transparentar. El vestido en sí me gustó bastante. Pero creo que tendrían que mejorar en cuanto a tallas. Intentar poner tallas más pequeñitas para gente que sea más delgada. Y algún tejido que sea un poquito más grueso. Porque este sí que es verdad que se transparenta un poco. Y por último deciros que solamente estaba en color blanco. En este no había más colores para poder escoger. El siguiente conjunto que os voy a enseñar. La verdad es que yo creo que es mi favorito. Es este de aquí. Te vienen dos prendas. Una sería la parte de abajo. Que es este pantalón. Me fascinó porque en la cintura queda bastante apretadito. Y luego por la parte de las piernas tiene como dos aberturas súper grandes. Os lo tendré que enseñar en el vídeo. Porque aquí no creo que se vea demasiado. Que se aprecie. Pero la verdad es que me gustó muchísimo. Porque es un pantalón largo. Pero en cuanto hacemos un poquito la pierna. Se ve toda la pierna. Tiene raja tanto en la parte izquierda como en la derecha. Y luego la parte de arriba es un top. La verdad es súper cómodo. Yo de nuevo me pedí la talla S y me venía genial. Tanto la parte de abajo como la parte de arriba. Lo bueno es que tiene tirantes que son regulables. Al igual que el anterior que os he dicho. El blanco que me iba grande. Porque este no se puede regular. Este si te viene perfecto. Y si no lo vas a tener que arreglar. Pues este negro de aquí. Lo bueno que tiene es esto. Que si te va grande lo puedes ajustar. Y si te va pequeño también lo puedes ajustar. Tanto necesites más como menos. Luego la parte de atrás tiene este fruncido. Que de nuevo si te va un poquito estrecho. Como esto es flexible. Te va a ir genial. Se va a adaptar a tu cuerpo. Y este la verdad es que me gustó muchísimo. El precio que tenía era 21,53. Este estaba solamente en el tono negro. No había más colores para poder escoger. Y estaba en la talla S, M, L, XL y XXL. Y la verdad es que me gustó muchísimo. A la modelo le quedaba genial. Y cuando me llegó vi que era exactamente el mismo modelo. Me gustó mucho pues no sé. Para poder irte a cenar por ahí. O dar una vuelta por la playa. Te puedes poner tacones, bambas. O si quieres ir un poco más arreglada. Pues a lo mejor algunas sandalias. Me gustó muchísimo la calidad. Es de poliéster también. Es bastante fresquito. O sea que para verano va a ir genial. Y este la verdad que yo creo que como os decía. Es mi preferido. Bueno y la última prenda que os voy a enseñar. Es este top corto de aquí. Que tiene manga larga. Es bastante elástico. La parte de delante y de detrás. Tanto del pecho como de la espalda. Este tenía un precio de 14,67. También es de poliéster. Y este estaba también en talla S, M, L, XL y XXL. Y este estaba solamente en color violeta. Con estampado floral. Este la verdad es que cuando se lo vi a la modelo. Me gustó muchísimo. Y directamente me pedí la S. No miré la talla de tablas. Y ahí fue el error que cometí. Porque yo estoy operada del pecho. Y tengo el pecho un poco más grande de lo normal. Entonces tendría que haberme pedido la talla M. Porque la parte de delante la verdad es que es bastante, bastante estrechita. No me cubre el pecho. Entonces tuve que buscar una solución. Que era o bien devolverlo y pedirme la talla M. O ponérmelo al revés. Que la verdad es que queda bastante bien. No sé, ya me diréis vosotros si queda bien. Pero a mí me gustó bastante. Que era la parte de delante. Ponerla hacia atrás y hacer un nudito. Y entonces sí que me cubría la zona del pecho. Si vosotros queréis que os vaya bien. Aseguraros de mirar bien la tabla de tallas. Porque yo la verdad no lo hice. Estuve mirando con todos los demás. Y entonces vi que todo era la talla S. Que es como normalmente lo hago aquí en España. Pero vi que en este caso era bastante más estrechito. Y sí que me tendría que haber cogido una M. Pero la verdad es que una vez puesta me gustó muchísimo. También es bastante fresquita para verano. Y depende de lo que te pongas en la parte de abajo. Puedes ir un poco más informal o más elegante. Pero aparte de la talla que fue error mío. Me gustó muchísimo esta prenda. Y bueno chicos deciros que de las 5 prendas. Que me mandaron. Que me dejaron escogerlas a mí. Me han gustado todas. A excepción del vestido blanco. Que este creo que la verdad. Si tuviese que comprármelo no lo haría. Básicamente porque me va grande. Entonces en el tallaje no tengo otra opción. De cogerlo más pequeño. Y porque la tela se transparenta un poco. Pero por lo demás. Las demás prendas no he tenido ninguna queja. Creo que son de buena calidad. Que tienen precios súper económicos. Y que encima te llegan muy rápido a casa. Yo antes era muy de ir a las tiendas. Probarme las cosas. Pero desde que empezaron a salir las páginas web. Es súper cómodo estar desde casa. Mirar cómo le queda la modelo. Mirar las tallas. Pedirlo. Y que te llegue directamente a casa. Esta página web la comparo mucho con Shane. Como os estoy diciendo. Así que si os gusta la calidad y las prendas de Shane. Os recomiendo que entréis en esta página web. También a probarlo. Porque es súper súper parecido. Y los precios de verdad son bastante económicos. Si vais a comprar. Os recuerdo que tenéis el código de descuento de Didi08. Para que os puedan hacer un descuento. Y os salga más económico. Yo de verdad espero que el vídeo os haya gustado. Me ha hecho mucha ilusión hacer una colaboración con esta tienda. Porque de verdad me ha gustado mucho. Y seguramente siga comprando. Aunque no hagamos colaboración. Yo te mando un besito gigante donde quiera que estés. Y nos vemos en el próximo vídeo.